Esta chica desapareció en el Vaticano sin dejar rastro alguno. Desapareció en el lugar donde aparentemente prospera la paz y gobierna el Papa, que representa a Jesucristo en la Tierra. Sorpresivamente han pasado más de 40 años y jamás se han obtenido respuestas, por lo que este caso se mantiene como uno de los más grandes misterios sin resolver. ¿Quieres conocer la historia completa? Quédate, que yo te la platico. Emanuela Orlandi era una adolescente de 15 años que desapareció en extrañas circunstancias el 22 de junio de 1983. Ella era la cuarta de cinco hijos. Su familia vivía en la ciudad del Vaticano debido a que su padre Hércule Orlandi laboraba en la prefectura del Vaticano, aparentemente organizando audiencias papales. Pero ellos jamás imaginarían que dentro de la ciudad del Vaticano, sus vidas estarían en riesgo. Antes de su desaparición, la chica asistía a clases de flauta en la Escuela Tomás Soludo Vico da Victoria, vinculada al Instituto Pontificio de Música Sacra. Asimismo formó parte del coro de la Iglesia Santana de Ipalefraineri en el Vaticano. Emanuela tenía 15 años cuando atravesó por última vez la Porta Santana, que marca la frontera entre el Vaticano y la ciudad de Roma. Adolescente cruzó la calle y esperó el colectivo 64 en la piaxa de la Cita Leonina. Al cabo de pocos minutos llegó a la Iglesia Sant Apolainari, del otro lado del río Tevere donde estudiaba música. Según Pietro Orlandi, quien era su hermano, ese día él había peleado con su hermana porque tenía una cita con una chica, así que decidió no acompañarla. Pero esta sería la peor decisión que podría haber tomado en toda su vida y que lo perseguiría por los próximos años. Luego dio a conocer que por información dada por un policía se enteraron que de un auto estacionado bajo una persona y por una cantidad exorbitante de dinero, aproximadamente unas 375 mil liras, le ofreció distribuir volantes para un desfile. Pero le mencionó que pediría permiso a sus padres, pues ella aún era menor. Por tal motivo la chica llamó a casa y habló con su hermana Federica quien le contó todo, pero a Federica la cifra le pareció muy alta. Esto era bastante extraño, ¿cómo es que alguien de la nada llegaría y te ofrecería tanto dinero por simplemente ir a repartir volantes? Desde aquí todo comenzaba a tornarse bastante, pero bastante extraño. Sin embargo la chica le convenció diciéndole que no habría problemas, que ese hombre la esperaba a las 7, ella tomaba los volantes y los llevaba a casa. A partir de entonces no se volvió a saber de ella. Algo de lo que después Pietro, su hermano que aparentemente podría haberla acompañado, se lamentaría por el resto de su vida. Días después la policía declaró oficialmente que Manuela Orlandi había desaparecido. Tras el anuncio, los siguientes días diversos medios informaron el caso y el número telefónico de la casa de su familia fue puesto en los periódicos para que cualquier persona que tuviera algo de información pudiera contactarlos. Pero después se enteraron que resultó que un año y medio antes, poco después del atentado a Juan Pablo II, los servicios de inteligencia franceses avisaron sobre un riesgo de secuestro contra ciudadanos que vivían dentro del Vaticano. Todo esto se supo porque una amiga de Manuela, hija de un mayordomo de Juan Pablo II, declaró que su padre le había avisado que el secuestro sería para intercambiar por prisioneros políticos. Entonces el Vaticano sabía lo que pasaría y de esta forma jamás evitaron que algo como esto pudiera pasar. El 25 de junio la familia recibió la llamada de un adolescente llamado Pierluigi, quien dijo haber visto a Emanuela dando detalles de su aspecto físico. Indicó que la chica se hizo llamar por otro nombre pues había escapado de su casa y ahora estaba vendiendo productos de abono. Tres días después un hombre llamado Mario aseguró que vio a la chica quien le dijo huyó de su vivienda, pero volvería para el matrimonio de su hermana. Las llamadas continuaron los siguientes días y la foto de la chica llenó Roma. Durante el Angelus, el Papa Juan Pablo II hizo un llamado a los responsables de la desaparición de la chica, lo cual despertó la hipótesis de que probablemente sí había sido capturada. Pero hasta ese momento no se sabía nada realmente que confirmara qué había pasado con la pequeña Emanuela. Solo eran especulaciones, solo eran llamadas telefónicas de personas que desconocían y que supuestamente daban algunas pistas. Sin embargo, no tenían respuestas claras, respuestas certeras de qué podría haberle pasado a Emanuela Orlandi. Luego del llamado del Papa, la familia Orlandi comenzó a recibir llamadas anónimas en la que aseguraban que Emanuela era prisionera de un grupo terrorista que a cambio de su liberación pedían dejar en libertad a Menet Aliaka, el turco que había impactado con un artefacto de fuego contra el sumo pontifice en mayo de 1981. Las comunicaciones continuaron hasta que alguien identificado como el americano reprodujo una grabación de la voz de la chica. Horas después la misma persona llamó al Vaticano pidiendo un intercambio de Orlandi por ACA. Pero no solo ello, pues señaló que Mario y Perluigi, quienes llamaron antes de la familia, también pertenecían a esa organización. O sea que todas las llamadas que podrían haberle dado alguna pista de qué podría haber pasado con Emanuela, eran precisamente de esa supuesta organización. Para el 6 de julio dieron al Papa un plazo de 20 días para la liberación, aunque el magistrado a cargo del caso de Orlandi no creía que hubiera una conexión creíble. Otro ultimátum se dio el 20 de julio de ese mismo año, pero nada ocurrió. Ya en la Navidad de 1983, Juan Pablo II fue a la casa de la familia Orlandi en el Vaticano y les dijo que estaba haciendo lo posible por ella. Pero mencionó algo que retumbó en su cabeza por siempre, pues él les mencionó que el caso de su hija probablemente había sido t***o internacional. Es por eso que el caso de Emanuela fue cerrado en 1997, pues al final no se encontraron los restos de la chica ni ninguna pista que pudiera dar con su paradero. Desde entonces Emanuela Orlandi es la única desaparecida de la historia del Vaticano, a la cual su familia la busca desde hace más de 40 años. Sobre su historia, la plataforma de películas rojas sacó un documental llamado La Chica del Vaticano, en donde si tú quieres saber más detalles acerca de todo este caso, te invito a que vayas a ver ese documental por aquella plataforma para que te informes más sobre todo lo que sucedió. Pero sí familia, esto es a grandes rasgos lo que sucedió con la pequeña Emanuela Orlandi. Wow familia, sí, hasta en la ciudad del Vaticano ha sucedido un caso como este en el que realmente nunca supieron qué fue lo que le pasó a esta pequeña. Me parece increíble porque al ser el Vaticano yo pensaría que hay mucha seguridad, que hay mucha protección, que las personas como esta familia Orlandi que trabajaban dentro del Vaticano tuvieran algún tipo de protección exclusiva al tratarse precisamente de los empleados del Vaticano. Pero aquí nos damos cuenta que esto no fue así, que esto no es así y que también en la ciudad del Vaticano pueden pasar sucesos como este que podrían dejar a todos completamente aterrados y con un dolor intenso para toda la familia. Sí, me encantaría saber qué es lo que tú crees, qué es lo que tú piensas, cuál es tu teoría al respecto de todo este caso. Te invito a que me sigas en todas mis redes sociales que te dejo aquí en pantalla. Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. Te recuerdo que subo videos todos los días a las 8 o 9 de la noche con casos e historias completamente nuevas que seguramente no conocías. También a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde les subo casos e historias que probablemente ya subí tiempo antes, pero que si tú eres nuevo o nueva en la página seguramente no habías visto para que te quedes muy pendiente. Ahora sí, sin más que decirles, familia, yo soy Kevin Barranco y recuerden, agudiza tus sentidos, ponte en alerta y el terror del mundo está siendo descubierto. Nos vemos muy pronto en otro video, familia. Ahora sí, ¡vámonos!